Bueno, claro, se centran, digamos, solo en lo bueno, en los que se han hecho ricos, ¿no?, que son la mayoría de hombres y se busca una especie de igualdad artificial yendo por ahí, pero nadie dice, hostia, que el 80% de los sin techos son hombres, tendríamos que igualar esto también, ahí nadie se mete, nadie se mete a decir, la mitad deberían ser mujeres, pero bueno. Claro, tú coges la lista Forbes y la mayoría son nombres, pero es que si hubiera una lista que debería haberla, lo que se llama sesgo de supervivencia, de todos los que se han quedado por el camino, porque es muy fácil para gente que vende cursos o para todos los vendehumos de decir, no, sí, tú puedes ser millonario como Warren Buffett, como el otro y como el tal, claro, la gente que se ha hecho arruinado, eso no les vas a nombrar, porque si entonces… ¿Crees que, Álvaro, deberíamos formar una especie de Forbes opuesto? Es decir, el Forbes de los más pobres, los más arruinados y los que han tenido menos éxito, rollo, top uno, esta persona tiene menos un mil de millones de dólares porque debe tanta pasta o algo así, top dos, no sé si existe. No, yo tampoco creo que exista, pero debería existir más que nada porque muchos a lo mejor se bajarían como de una nube o dentro de que, a ver, es bueno tener ambiciones e ilusiones, pero partiendo de una base. Entonces, para mucha gente se le ha manipulado con esto de decir, no, tú puedes llegar a ser cualquier cosa, tú puedes llegar a ser como esta persona y no se tiene en cuenta también los riesgos, ¿sabes? O sea, hay que tener en cuenta, una persona que invierte, lo primero, como diría Ana Sintaled, es evitar arruinarse y luego ya puede pensar en otras cosas o buscar un riesgo asimétrico entre los beneficios y las pérdidas. Sí, claro, lo primero es como, ¿cómo ser guapo? Paso uno, no seas feo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ser, hacerte rico? Primero, no te arruines, ¿no? Vendría, iría por ahí. Hablemos un poquito de los distintos sesgos psicológicos, ¿no? En este sentido, porque en esto será primordial también, en cuanto a lo que estamos hablando de la psicología del inversor y demás. Claro, sí, comentaba antes lo del sesgo de autoridad en los bancos, del hecho de que ves una persona todo elegante con corbata, que eso hace pensar a la gente que porque esa persona lleve corbata o esté más arreglado, quiere decir que sea más inteligente o que extiende mejor el dinero de otras personas y si una persona va vestido más informal, pues entonces es que no sabe de dinero. Un poco la gente se deja atraer por esos sesgos y es que es muy fácil caer, porque incluso conociendo los sesgos, como diría Richard Thaler o Kahneman, tú también puedes caer en estos. Yo te he comentado antes que yo cuando una persona dice, pues yo quiero invertir o cualquier cosa, primero le recomiendo leer libros de psicología dentro de la inversión para tratar de no caer en esos sesgos. Pues el típico de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio, psicología financiera de Jas Montier, el cerebro del inversor de Pedro Bermejo, para un poco ver cómo funciona, o sea, conocernos más a nosotros mismos, ver que tenemos como un lado más racional y otro más impulsivo y que muchas veces, aunque no lo creamos, nos dejamos llevar por las emociones o por el lado impulsivo cuando creemos que estamos siendo racionales. Sí. No sé si es algo que hayas, en algún momento, hayas vivido tú o hayas tenido siempre la mentalidad de ser como un robot en el tema de las inversiones. No, evidentemente muchas veces me he dejado llevar también por el fomo que se dice en el miedo a perdérmelo cuando una cosa empieza a subir. Igual la he comprado a un mejor a unos precios más caros de los que lo tenía que haber comprado o una cosa que no conocía a lo mejor tanto ese negocio. Pensaba que empleaba un tiempo para analizarlo, también se me iba a escapar. Entonces, evidentemente todos estamos expuestos a esos sesgos. O sea, un sesgo también, ¿qué pasa? El sesgo de acción, de tener que estar comprando, no poder estar a lo mejor quieto, que eso con los años también se ha ido mejorando. Por ejemplo, yo trato de evitar lo que hice en el sesgo de la manada o evitar la mayoría para tratar un poco de aislarme. Claro, por ejemplo, este sesgo, las personas con Asperger lo tienen bastante sencillo. Los que no tenemos eso, pues tenemos que un poco tratarnos de aislarnos un poco de la mayoría o del pensamiento común. Sí, un apunte aquí, ¿no? Porque dentro de Sociedad Ninja pues tenemos el canal de Bitcoin, las altcoins y todo eso. Yo, lógicamente, por temas de lo que me interesa, pues estoy más centrado en el tema de inversiones, pues en el de Bitcoin, ¿no? Y claro, cuando estás viviendo rodeado de personas que hablan de este tema, podemos tener la sensación de que lo que hace todo el mundo es invertir en Bitcoin. O sea, porque claro, estás rodeado de personas que están invirtiendo en Bitcoin, ya sea en Sociedad Ninja, pero también estoy hablando de Twitter, las personas que siguen, lo que te recomiendan, los algoritmos de Twitter, los vídeos. Y dices, coño, esto es lo que está haciendo todo el mundo, debe ser, quiero alejarme. Pero en verdad, si te alejas más el zoom out, la vista de pájaro que decimos siempre, de toda la gente que tiene dinero, que trabaja, que es adulta, un mega ultra pequeñísimo porcentaje está metido en algo, ¿no? Aunque tú creas que como lo has estado respirando, lo has estado viviendo todo ese tiempo, que dices, hostia, ¿todo el mundo está ya metido en eso? En verdad, no, porque tienes que hacer este zoom out, ¿no? Esta vista de pájaro, o sea que también es difícil verlo, ¿no? Porque claro, estamos viviendo una cierta realidad que para otras personas la realidad es totalmente distinta, ¿no? No sé cómo ves eso. Claro, el estar en grupos, yo estoy en grupos específicos para un determinado tipo de inversiones, un determinado tipo de empresas, por una parte es beneficioso porque tú puedes compartir una serie de conocimiento totalmente técnico, específico, en una serie de temas que si tú vas por la calle o conoces a una persona, a un amigo de hace años, no puedes hablarle de ese tema porque no sabe ni lo que le estás diciendo ni te puede dar ningún tipo de recomendación. Pero también puedes caer en el error de sesgarte, de pensar de que porque imagínate que un grupo de Sociedad Ninja, yo que sé, están todo el mundo convencidos de una criptomoneda que luego realmente no vale para no, no tiene ningún valor. Pero si todo el mundo habla de ella, al final es fácil que mucha gente se deje llevar por meterse ahí porque cree que tanta gente no puede estar equivocada simplemente por eso, aunque no sepa realmente ni lo que está comprando. ¡Gracias!